Jep Jep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel, esto es un partido de FIFA 14 en ordenador pero no es un partido cualquiera, porque estoy practicando para presentarme a la competición de INX Arena Sí, tiene nombre de sucursal bancaria, pero no, es un torneo de sport, de torneos de videojuego y seguramente pongan el FIFA, y yo tengo en mente pues practicar para intentar hacer algo decente en este caso yo voy a manejar al Manchester City y nos vamos a enfrentar al Real Madrid, el ganador de la Champions así que, de verdad, felicidades a todos los del Madrid, lo lamento muchísimo por los del Atlético de Madrid sobre todo mi hermano, que nada más terminar el partido tiró el móvil al suelo temí, temí por la integridad del móvil, pero bueno, ya está bien, se ha recuperado poco a poco y bueno, vamos a ver qué pasa, porque en el anterior capítulo, en el anterior video... ¡Uy! ¡Pureya ya! ¡Eh! ¡Penalti! ¿Penalti nada más comenzar? ¡Oh! Bueno, 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 no pasa nada, vamos a ver qué logro hacer de aquí... ¡Quítate! No te pongas en medio, pues le voy a dar un pelotazo al de mi compañero... Bueno, pues no, a lo mejor era un pollo que pasaba por ahí volando, pero nada, nada de qué preocuparse... Las faltas no son lo mío, espero que no me hagan mucha... Bueno, pues eso que en el anterior partido estaba manejando a España y en fin, estaba tan, tan, tan mal que era... Luego cuando subí el vídeo es como si hubiera puesto el Borussia, ya os habréis dado cuenta... Fue una cosa de locura, de infarto... Bueno, ahí intenté hacer un pase en profundidad, logré evitarlo... Venga, vamos... No estoy acostumbrada a jugar con el City, pero he jugado un par de partidos para probar qué tal... Y la verdad es que me ha gustado mucho, también es que venía de una muy mala racha, una racha muy mala, muy negativa... Y bueno, este torneo del que os estoy hablando es presencial, es aquí en la isla de Gran Canaria... Y de poder acudir a uno, pues sería ese, porque al que hacen en Tenerife, pues me queda... No es que me quede lejos, porque realmente de Tenerife a Gran... de Gran Canaria a Tenerife, pues no es que sea tan complicado... Pero estoy en plenas reformas, mudanzas y es casi algo así como muy complicado... No voy a marcharme yo aquí de vacaciones con mi familia trabajando... Entonces digo, no, no... Esa es la más pausible... Venga, vamos para allá... ¡Eh, eh, eh! ¡No salga! Ahí, me hizo caso, qué obediente... Ni siquiera me perra me hace tanto que hace un gol de cabeza, por ejemplo... Bueno, pues despierta... ¡Eh! ¡Deja de empujarme! ¡Ah, seco! Bueno, no sé pronunciar su nombre, yo le llamo seco, ¿eh? No ha mojado, seco... ¡Eh, pase ahí! ¡Ay, cabezón! No pasa nada... ¡Tírala! ¡Ah, para donde casi! ¡Ya! Sí, durante el instante pensé que a lo mejor era Diego López, pero no es Casillas... Así que vamos allá a centrarla... ¡Un gol, un gol, un gol, un gol! Pues no... ¡Eh! ¡Gol! No iba a decir golazo, porque la verdad es que no, pero eso pasa cuando intentas amacarme... No sé, la jueguez a Daciel, pero no os preocupéis, que el tiempo pone todo en su sitio... Ya veréis, como en el minuto 90 me mete dos goles, ¿eh? No uno, dos goles, sí... Soy experta en esto... ¡Ay! No estaba dejando la repetición, pero empiezo a hablar, suelto el mando y pasa lo que pasa... Yo es que tengo ese defecto de... Ese defecto de mujer sí que lo tengo... Cuando meto un gol, pienso que lo voy a meter, suelto el mando, me acaricio el pelo... Son cosas que no deberían de sucederme, pero me suceden... A pesar de llevar jugando toda la vida y llevarme todo tipo de desgracias por cuestiones como esta... Me suceden... Cuidado, ¿eh? Que me das una patada en la cara a mi heart y me lo dejas para quirófano... Venga, vamos... ¡Epa! No sé qué... Bueno, córner... Estaba intentando frenarme a mí misma para intentar amagar, pero ni siquiera me sale bien... Un amago a uno como para hacerlo a tres, ¿no? Bueno, pero te meto luego el de cabeza con ese eco y ya está, no pasa nada... No os preocupéis, que recordad que el tiempo lo pone todo en su sitio... Y la verdad es que no sé en la competición en qué plataforma es... Yo tengo el problema de que yo juego en ordenador con un mando de la Xbox, pero es un mando Madcast, o sea, no es como los originales, y cambian, las palanquillas de detrás cambian, los catillos, y claro, pues no... Cuando fui a uno presencial, pero con una media pachanga que fui... ¡Ah, güero! Pues la verdad es que fue un poco complicado, un poco complicado porque hacía aguas por todas partes... No sabía muy bien desenvolverme con ese mando, que en parte pues era muy parecido, ¿no? Pero tenía algo que no era el mío... No era el mío... Tuve mucha suerte antes sacando el córner, porque generalmente, como siempre digo, hasta la saciedad por activa y por pasiva soy malísima, no debería dejar a Cristiano Ronaldo tan solo. Venga. Te doy un abrazo cariñoso. ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! ¡Me salió el tiro ahí colocado con efecto! Voy ganando 3-0 y estamos en el minuto 25, por favor no te desconectes, para una partida que me sale bien no me hagas esa puñeta. Muy bien. Cris, Jainas, tú mola. Qué bien, es que joder, ¿os imagináis? Por fin un partido que parece que voy a ganar y se desconecta. Es como, no sé, quitarme parte de mi gloria. Que tienes tiempo aún para ganarme, no te preocupes. ¡Uh! Tira, tira, tira. ¡Ay! ¿Quién era ese jugador? Javi García. ¡Ach! ¡Uy, no, 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 no! ¡Fue sin querer, fue sin querer! Vale, vale, vale. ¡Oh, Dios mío, árbitro! Gracias. Pensé que me iba a sacar roja. Hay que ser agradecida. Eso de tirarte encima en plan, te voy a dar una hostia, no sirve. Tienes que decirle, por favor, no me la saques. Y no te saca la tarjeta, a veces. Generalmente me la saca. Sí, bueno, da igual. No vamos a seguir en este bucle porque, al fin y al cabo, no termina de quedar muy bien. Bueno, pero seguimos por aquí, ya falta un poquito menos ya para el Mundial. Cada día que subo el juego del fútbol, el vídeo, digo lo mismo, pero es que, bueno, francamente, cada vez que subo un vídeo nuevo queda menos. Así que, así que ahí estamos. Camino al Mundial. Vamos a ver qué pasa con la selección española. Es un organizador muy completo. Una auténtica bendición para la guerra. Madre mía, aunque no sé por qué. No es por tener poca fe, que es verdad que tengo poca fe. Pero, no, 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 no sé por qué. A mí esas palabras que salió Casillas diciendo, en plan, nos hemos ganado, nos merecemos el poder perder. No, no puedes decir eso ahora con vistas al Mundial. Tienes que ir con, joder, si falláis no pasa nada. Yo no voy a ir a decir, joder, habéis perdido. Y menos después de todo lo que habéis ganado, que es algo increíble. Pero no lo puedes decir a vistas ya del partido. Y mira que adoro Casillas con toda mi alma. Pero no puedes decir eso. No puedes decirlo. Es como quitar un poco, joder, con qué confianza más grande vayáis al Mundial. Tampoco es en plan, vamos a golear todos los partidos. Pero ni una cosa ni la otra. Algo intermedio. Es que siempre lo he pensado. Eso y que los presidentes del fútbol son unos bocasas. Pero unos bocasas de cuidado, eh. Sí, 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 sí. Cuanto más grande es la tontería que dicen, más fácil es que se pueda cumplir esa desgracia. Sí, sí. Uy. Bueno, pues falta que he engominado al árbitro. Pero bueno, vamos para allá. Lo que lamento de la nueva temporada de fútbol, que está por venir, justamente es el Borussia. El Borussia de Dortmund le van a quitar a la mayoría de sus estrellas. Yo, Royce, pues bueno, me parece un gran jugador que se nos van a disputar muchísimos equipos grandes, aunque yo ya considero al Borussia un equipo muy grande. Me encanta en el FIFA, aunque no soy... no se me da muy bien, la verdad, francamente que no. Pero sus jugadores se asocian muy bien, mejor incluso que otros. En el FIFA y eso, pues, me gusta muchísimo. Creo que es una de las cosas que más me gustan del FIFA. Ay, de Javi García. Ay, Javi García. Bueno, joder, me sale todo bien y luego te sale ese tiro tan mierda. ¿Por qué? Bueno, pues ahora te hago una falta. Ese es Pepe, bueno. Es Pepe. Ay, Dios mío. Me cago en ti. Uf, es que Cristiano Ronaldo tire. Donde tire existen muchas posibilidades de que sea gol. Muchísimas. Vamos, pasa allá atrás a intentar doblar. Es que nunca me sale bien, o sea, intentar ver uno mío bien es como, yo que sé, pedir que te toque la bonoloto, la primitiva, el euromillón. Cosas que es muy difícil que sucedan. Pero si te suceden, acuérdate de mí. Bueno, no. Vamos. Hostia. Ay, Dios mío. Bale, gracias, eh. Gracias por estar en el sitio menos indicado cuando menos deberías estar ahí. Gracias a eso ha sido fuera de juego. Si no, Cristiano se quedaba solo. Bueno, a la pelotazo en la cara. Abraham, creo que era. Bueno, pues, tres goles, tres a cero en esta primera parte. ¿Qué sucederá en la siguiente? Bueno. Guau, no he hecho ni un tiro a puerta. Yo he hecho ocho. 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 Me siento muy contenta de mi equipo. Oye, de cómo estamos jugando este partido. Está siendo muy bonito. Y bueno, ya sé que el otro día no pude subir vídeo. Pero la verdad es que, en parte, me ha sentado de maravilla. Porque he tenido tiempo para estudiar. He aprobado lo que tenía que aprobar. Ya lo comentaré en un vídeo. Pero la verdad, francamente, muy contenta. Muy contenta, muy contenta. Y ahora que lo tengo aprobado, puedo, en fin, no... Puedo dedicarme más a lo del canal. Y luego también a lo de la mudanza. Que ya sabéis que está ahí. A las puertas de que suceda. ¡Ay, Dios mío! Gracias, palito. Palo, palito, palo. Venga. Vale, genial. Uh, creo que es Agüero el que está por ahí solo. No, es seco. Venga, seco. No sé pronunciar tu nombre, pero tú... Un regate ahora, por fin. ¡Ay, Dios mío! Eso tiene que ser un gol, por favor. ¡Me salió el regate! ¡Sí! Lo sé, lo sé, lo sé. Tenéis que entenderme. Voy ganando 4-0. Para mí todo gol es importante. Hazme de que no me escuches. Si no, me daría un poco de corte. De reírme en plan plena bruja. Me ha salido del alma, Dios mío. Es mi ser malvado del interior. Pero es que por fin me salió un regate. Generalmente nunca me sale. Tenía que ser gol. Es que si no... Oh, qué bien. Y no se ha marchado. No quedan personas como tú. Nick. Que no recuerdo, pero gracias. Es que tiene un Nick un poco peculiar. Chris Nice. No sé. No, 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 no. ¡Ey, que estoy hablando bien de ti! Me cago en la mierda. Bueno, va a marcharse. Ahora pueden suceder dos cosas. Es que se bugue la partida y que no me cuente la victoria. En fin. Es muy posible que suceda. Pero ustedes al menos me tendréis en la pequeña gloria hoy, ¿no? Me cago en todo. Se acaba de perder la conexión. El partido ha terminado. Ha finalizado antes de tiempo. Pero lo he ganado. Lo he ganado. Se ha marchado. Pero ha sido 4-0. Y estamos en el comienzo de la segunda parte. Así que espero que resultara agradable de ver. Y creo que este primer entrenamiento me ha venido bien. Así que un saludo. Hasta la próxima. Soy Daciel. Chao, chao, chao.